Bienvenidos a un episodio más. Hoy no va a ser un paseo fotográfico del típico street photography que tengo en el canal. Hoy va a ser más un vídeo en el que me acompañaréis en mi trabajo aquí en República Dominicana, en Punta Cana. Hoy voy a ir, os voy a llevar para que veáis un tour, que es el de Isla Saona, un tour un tanto especial. Lo hacemos con muy poquitos clientes y visitamos ciertas partes de la isla. Pero básicamente lo que quería que vierais es cómo es un día en los que yo acompaño a los clientes, hago fotografía. O sea, hoy no voy a hacer vídeo porque hoy simplemente me he traído la cámara de fotos. La fotografía que yo hago en el tour es de más o menos lo que el cliente va a vivir. O por decirlo así, la fotografía que vende el tour, ¿verdad? No la que se le vende a los clientes, sino la fotografía con la que exponemos el tour en nuestra página web y el cliente va a poder ver exactamente lo que va a vivir en el tour. Con lo cual es una fotografía más del entorno, se podría decir una fotografía de viaje. Busco sacar momentos de los clientes disfrutando en el tour, detalles del entorno, la gente local, todo lo que visitemos y así que futuros clientes que están viendo nuestra página web puedan ver claramente qué es lo que van a ver viniendo a este tour. Vayan allá, que ya ahí está. Vayan allá, que ya está. Vayan allá, que ya está. Vayan allá, que ya está. ¿Vayan allá? Sí. Vamos a ver. Cristina, ¿puedo hacerte un retrato? ¿Puedo hacerte una foto? Sí. Gracias. Ven, que te voy a hacer un retrato. A 10 dólares, ¿eh? Se la manda a los de para que están de vacaciones. Claro, a los jefes para que vean los jefes cómo se trabaja aquí. Yeah, ahí. Nítido, papá. A ver, aguanta ahí. Yes. Está a muerte, papá. Vale, entonces. Primero voy a hacer algún plano general para que se vea la palmera. Ok. Y voy a intentar que ellos salgan detrás vuestra, que no se les vea. Ahí estamos. Espera, me tengo que ir más para atrás. Vamos, a ver, ahí. Qué bonita esa, qué bonita. Así, 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 así. Ahí estamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay amor. Y ahora una más de cerca, que se vea un poco dónde estáis. Vale. Se vea la palmera también así de fondo. Ah, pues que la gente se acaba de ahí. Sí, porque así se ve la palmera con el cielo azul y queda preciosa. Vale, aquí sí que, exacto, tú tendrías que asomarte. Exacto, esa es la foto. Vamos allá. Vale, cambio de pose, cambio de mirada. Preciosa ahí. Qué bonita esa. Lindísima. Oye, han salido buenas fotos. Luego, luego las paso, a ver, para que las tengas en alta resolución, al mismo mail que tiene en la reserva, te mandaré un enlace. Ok. Las subo a la nube y tú te las descargas. Y listo. Y ya con eso, ¿vale? Misión de gracias. Bien. Y ya conmigo, ya conmigo. Ah, ya conmigo. Ya conmigo, ya conmigo. Una blanca. Ok. Ya conmigo. ¿Cuántas maniettes? ¿Cuántas maniettes? ¿Dos dólares? ¿No? ¿Dos por cinco dólares? Ahora hay que estar subiendo hasta que no suban todos juntos. Tenemos más de 100 A's. Ah, 16 de octubre. Estamos casi... ¿Dónde quiero 16 de octubre? 16 de octubre. Bueno, familia. Aquí, en planificado, ay, 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 ay. A ver, le voy a enseñarle nada más esto. Ah, él lo va a abrir, por favor. Esa es, miren aquí el nido, como yo le estaba diciendo, que ponen. Ejemplificado en plástico, eh. Que hacen un hueco cilíndrico, eso en plástico. Y después de dos o tres meses, ellas nacen y van por sí solas. Vienen aquí, esa es la especie de Carey, que es la más pequeña. ¿Le pueden tirar fotos? Señores, lo que quieran venir a ver aquí, esa es la Carey, que es muy apreciada por el caparazón. Esa nada más llega a medir de 80, de a pesar de 80, 120 libras, sí. Ahora están durmiendo. ¿Cuántos días tendrán esas? Esto tendrá dos o tres días, porque están descansando. Duermen casi todo el día. Son, ahora son blanditas, cuando son así pequeñas, el caparazón es completamente blando. Entonces, por eso son tan delicadas y se las come cualquier pedo, cualquier... Sí. Yo no estaba picando eso. Pero esto... Pero esto se hace... Se hace gigante, eh. Y aquí es el imprevistado. ¿Estás luchando sin un camino a Sandra? A mi amiga. Si somos nosotros esperados por nosotros, ¿verdad? ¡Vadray! 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 Chavales, chavales, chavales. ¡Vadray! ¿Hay masita ahí? ¡Anda que rica! Esa es la pura leche, esa es la pura leche, ahí va bien, si estaba blanda así, si estaba blandita así, el coco fresco, el coco loco, el coco, el coco loco, natural, bien coco el coco. El coco loco loco loco. El coco loco 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 loco. Vamos a conectar con César Montesinos desde Dajabón A propósito de la visita del presidente Importante visita del presidente Abinader a la frontera César Hola, hola Vamos a ir Vamos a ir a la frontera Esta es sin duda la parada más especial de todo el tour Porque es una playa a la que prácticamente no llega ningún turista Pero es una de las mejores playas del país Fijaros que cosa Esto se debe a que la playa está rodeada de arrecife de coral Entonces los catamaranes que vienen a Islas Saonas no pueden llegar hasta aquí fácilmente Con lo cual hay que llegar en lancha Y la mayoría de los tours que vienen a Saona son en catamaran Con lo cual aquí llegan pocas empresas como la nuestra Que tratan digamos de traer tours menos masificados Y que conozcan lo más auténtico de República Dominicana Entonces bueno, esto es una playa increíble Muy, muy espectacular Porque de hecho tiene una piscina natural que la rodea O sea que se crea con la barrera de coral Y bueno, fijaros que colores Ponte que te hago una foto bien hombre Ahí está ¡El hombre! Pues fijaros que todo el tour Lo estoy haciendo con un 50 milímetros directamente No he cambiado la lente en ningún momento Porque lo que me interesa por ejemplo En estas situaciones es sobre todo Por decirlo así El ángulo o la perspectiva del ojo humano Y el 50 milímetros es la lente que más se aproxima a ese look Entonces bueno, normalmente llevo un 50 milímetros Si ya busco alguna foto más específica En la bolsa fotográfica suelo llevar un 28 o un 35 Pero rara vez lo cambio Ya os digo, tiene que ser algo muy puntual Pero normalmente la lente que más uso En las excursiones es el 50 milímetros Un buen bañito también Un poquito de descanso viene bien Hay que mirar como está el agua aquí Es que es una piscinita Luego lo que también traigo prácticamente siempre Para coger imágenes tanto de vídeo como de alguna foto Para revisar la GoPro La GoPro 10 siempre viene conmigo Y total, cabe en el bolsillo Últimamente no estoy utilizando filtro Ni estoy utilizando nada Porque aquí prácticamente no merece ni la pena Aquí es la cámara a pelo Y a foto, vídeo, lo que te apetezca Entonces más o menos lo que yo traigo en la bolsa Digamos de cámara aquí Es la GoPro con dos baterías Que sobra para todo el día Y la Leica M11 Con una batería me da para todo el día Más que suficiente De hecho normalmente no llega ni al 40% la batería Dura muchísimo Y el 50 milímetros siempre Y luego pues lo que os decía Un 28 o un 35 Algo más panorámico para por si acaso Pero poco más Al final vengo muy ligero de equipo Y sobre todo cómodo Hay que trabajar cómodo En fin, espero que os haya gustado Así que aquí ya terminamos Vamos